Había una pregunta para Mario, en la cual nos decía que qué sistema es el mejor para transferir el calor de una instalación que pasa por exterior desde la máquina exterior. Agua, monobloc o gas, bibloc. ¿Qué conductos se han de aislar más? Vale, espera. Porque, ah, vale, lo que estás preguntando es si necesita más aislamiento el conducto de refrigerante o el que lleva agua o agua glicolada. Pues sin lugar a dudas el de refrigerante, porque ya sea para refrigeración o para calefacción, la temperatura que lleva el refrigerante es más extrema que la que va a llevar el agua. Al final el agua siempre la tendrás entre 5 y 60 grados. En cambio el refrigerante puede estar en unas temperaturas más altas. Perfecto. Una pregunta que hacían para Inoa, ¿vale? Es decir, en la aplicación de las envolventes, si las medianeras superan el, a ver, en la aplicación de los ejercicios envolventes, si la representan más del 25% en el cumplimiento de rehabilitación. ¿En Fasanas qué pasaría? El HE0 se tendrá que aplicar si se cumplen dos condiciones, que se esté interviniendo en más del 25% de la envolvente y también que se esté renovando la instalación de generación térmica. Eso para el HE0. Para el HE1 tendremos que aplicar donde estemos interviniendo la K-límite para ese cerramiento. Y además si intervinimos en el 25% de la envolvente se tendrá que cumplir con la K-global. La U-límite para el cerramiento y si superamos el 25% la K-global también. Perfecto. Una pregunta para Héctor. Pone que aerotermia en calefacción quiere decir impulsión de aire. Es un sistema que no da confort al usuario y de la vivienda porque dice que es desagradable el tema de los fancoils. La única solución es suelo radiante. ¿Hay alguna posibilidad en rehabilitación alternativa al suelo radiante? A ver, buena pregunta. No confundamos aerotermia con fancoil. La aerotermia, como ha bien explicado Alejandro, es que cogemos calor del exterior y lo metemos dentro. Al final los equipos dentro puede ser un fancoil o como bien dice, un suelo radiante. La solución que nosotros estamos trabajando mucho y pero hay que hacerla bien, es hacer una instalación con radiadores. Con radiadores que tengan una gran capacidad emisiva para que no tengas que poner 25.000 lamas. Pensad que al final lo que estamos haciendo, eso sí, tienen que ser instalaciones bitubo, es decir, que a todos los radiadores les llegue la misma temperatura de impulsión. Nosotros hemos hecho muchas instalaciones con radiadores dimensionados para trabajar. Que si veis los catálogos de radiadores veréis que ya damos la capacidad térmica para una temperatura pensada en que estamos alimentando con aerotermia, no con una caldera. Por lo tanto, al final acabas teniendo los mismos radiadores que tenías en el código técnico anterior, porque la demanda la hemos reducido, pero alimentado con una temperatura inferior. Si puedes alimentar, aparte con temperatura, con pendiente en función de la temperatura exterior, tal y como hay que hacerlo. Entonces nosotros el confort en frío sí que tenemos claro que es con fancoils, porque en pocos sitios se puede disfrutar de un refrescante suficiente, solo con un solo refrescante, y en la calefacción solo radiante o radiadores dimensionados para funcionar a la temperatura que tienen que funcionar. Gracias. ¿Cómo introducir, esto para Innova, nos comentan, cómo introducir la instalación de la BDC, el aire, agua, aerotermia, en la herramienta HULC 2019, para que el programa la considere como energía renovable y conseguir cumplir la exigencia de BH4? Igual que en el HULC del 2017, se tiene que introducir como bomba de calor aire-agua. Entonces, la dificultad en HULC es que si tenemos solo para ACS, pues será una bomba de calor a aire-agua con el rendimiento para ACS correspondiente. La dificultad está si estamos generando tanto ACS como calefacción, porque entonces el programa HULC nos pide un único rendimiento para los dos servicios, cuando el rendimiento para ACS, como se tiene que llegar con la bomba de calor aerotérmica a una temperatura de unos 55 grados, entonces el rendimiento es menor que para calefacción, que llega a mejores rendimientos. Por lo tanto, en el caso que tengamos tanto ACS como calefacción, lo suyo sería hacer dos equipos, cada uno con su rendimiento. Si tuviéramos un C3X, pues entonces no hay problema, porque el programa sí que te permite diferenciar entre el rendimiento de calefacción, ACS y refrigeración. Entonces, en el caso de la verificación del H4, con el código técnico del 2019, sí que te permite, en el informe de verificación, te da la información de que estás cumpliendo. Lo que pasa es que con esta versión de HULC, que está publicada, hay un problema, y es que el porcentaje que se tiene que cumplir, pongamos que es el 60% porque la demanda es menor a 5.000 litros día, este porcentaje te lo calcula la herramienta por error respecto de la energía primaria. Entonces, igual, creemos que, o sea, tenemos bien el cálculo para calcular ese 60% de la demanda y vemos en el resultado que se queda en un 58% porque lo está aplicando respecto de la energía primaria. Esto es un error que tienen que acabar de solucionar para aplicarlo respecto de la demanda, como dice código técnico, pero sí que directamente el programa permitirá hacer esta verificación del cumplimiento del H4 cuando se tiene una bomba de calor. Y lo importante es definir bien el rendimiento conforme el servicio que estamos suministrando. Perfecto, gracias. Nos pregunta Joan, para Alejandro, ¿qué beneficio tiene utilizar FANCOIS frente a la unidad de expansión directa en un sistema B-Block para recuperación de calor? ¿Es solo una cuestión de carga, de gas refrigerante y coste? Bueno, a ver, sin obviar, por un lado está el tema de que no llevas refrigerante, que si no que llevas agua, entonces hay una carga mínima de refrigerante, que supongo que es lo que ya decía la persona que hace la pregunta. El resto, en un principio no tiene que haber una diferencia. Hay gente que dice que sensitivamente no les gusta tanto la expansión directa porque al final acabas resecando un poco más el aire cuando trabajas en frío, pero muchas veces el problema es porque el aislamiento de la vivienda no es el adecuado. Si el aislamiento es el adecuado, tampoco tiene por qué generar una gran diferencia de resecamiento del ambiente cuando el sistema está trabajando en frío. Es por las fugas, es por no tener la instalación de refrigerante, por llevar agua, por hacerlo todo con un mismo equipo, supongo. Al final, a la hora de idear las diferentes soluciones, cuando los fabricantes tenemos que idearlas, sí que puede ser para nosotros mejor optar por una cosa que por la otra, y la última pregunta la quería hacer para Gorka, es el tema que comentabas de la normativa europea, sobre que hay algunas normativas que son solamente para agua caliente sanitaria y solamente es para equipos domésticos. ¿Podrías aclararnos el tema este de los equipos en otras dos normativas? Sí, el tema de las normativas, sobre todo para aerotermia y los fabricantes, la verdad es que tiene mucha miga. Mucha miga porque, tal como por ejemplo ha estado el código técnico anterior, pues ha generado que cada fabricante o cada institución exija un tipo de cálculos para poder sustituir el solar por la aerotermia, etcétera, etcétera, etcétera. Los fabricantes en Europa tenemos obligación de certificar nuestras máquinas en unas condiciones concretas y eso está perfectamente especificado en los reglamentos del 811 al 814 de ecodiseño y de etiquetado energético. Concretamente en los reglamentos de ecodiseño se especifican los ETAs o ETAs que es la forma en que se mide la eficiencia en las máquinas. Lo del COP y el S-COP está muy bien, pero realmente no da una imagen de cuál es la verdadera capacidad de esa máquina en unas condiciones concretas ya que hay mucha variabilidad. Por eso mismo estos reglamentos especifican el cálculo de los ETAs en unas condiciones extremas a 2 bajo cero o a lo que sea, es igual. Y todos los fabricantes tenemos que certificar nuestros equipos y dar unos valores para esos datos según unas normas. Según la 14511, la 14825. Y existe además la 16147 que se ha comentado también antes como una norma para la certificación o el cálculo del S-COP. Realmente no calcula el S-COP, calcula el COP, pero en un día, con lo cual sí se podría más o menos decir que es un S-COP, para equipos de agua caliente sanitaria o para soluciones de agua caliente sanitaria. Pero como bien ha comentado alguien, no me acuerdo si ha sido Mario quien ha comentado, no siempre es posible certificar según la 16147, pues porque hay equipos que sirven para dar agua caliente sanitaria, para suministrar calor, frío, lo que sea, o un montón de cosas, o incluso algunas de las que he enseñado, donde se utilizan bombas de calor en cáscara. Para esto no sirve la 16147. Habrá que hacer los cálculos de otra forma. Lo que exigimos los fabricantes es que para poder justificar los S-COP, que nos pide el Código Técnico, se utilicen los valores certificados en esas normativas europeas que ya los fabricantes estamos incluyendo en nuestros equipos. Porque si empezamos a inventar otro tipo de cosas, al final lo que haremos será generar picaresca a la hora de hacer ese tipo de cálculos, como por ejemplo ha ocurrido hasta ahora con el Código Técnico y la sustitución de solar térmica con otro tipo de energías renovables, como por ejemplo la aerotermia. Todos los fabricantes ya suministramos o para comercializar nuestros equipos tenemos que suministrar unos coeficientes concretamente certificados según las normas europeas. Lo lógico sería que todo tipo de comparaciones que se puedan hacer o sistemas de justificación se hagan según ese tipo de valores que nosotros ya estamos suministrando con los equipos. Y en el caso de la 16-147 tiene más enjundia porque ya digo, o como se ha dicho antes, que solo en un principio sirve para algún tipo de equipos que están certificados con depósitos, pero sería imposible que los fabricantes certificáramos ni por costos ni por tiempo en los laboratorios, porque cada ensayo de estos cuesta aproximadamente cinco días, poder certificar todas las posibles combinaciones que haya. Muchas gracias, Gorka. Con esto ya hemos dado respuesta a todas las preguntas que hemos tenido. Dar las gracias a Inoa Mata de la ICAEM, Alejandro Pineda de Panasonic, Mario Sancho de Eurofet, Héctor Noguera de Vaxi y Gorka Goiri de Bayan y sobre todo también a Sebastián Parera, que es de Bioeconomy, que es el que ha organizado toda la jornada. Decirles a ustedes que hemos estado 182 arquitectos conectados o 182 asistentes, mejor dicho, conectados en un momento. Por tanto, muchas gracias a todos y esperemos verlos en breve. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Adiós.